¡Judy Valdivia! Gracias a la empresa constructora Aimex S.A. Gracias, somos una empresa dedicada a los cambios para que todo el mundo progrese, pero sobre todo dedicada a los cambios, señores, de los mercados de abasto, que ahora serán centros comerciales más completos. Sí, sobre todo, trabajo realizado por peruanos para peruanos. Gracias a la empresa constructora Aimex S.A. Gracias al ingeniero Ricardo. Fuertes aplausos, por favor, para mi hospisador estrella, que hoy nos presenta aquí a la hermosa y guapísima Judy Valdivia. ¡Otro aplauso más para ella! ¿Cómo estamos, amiga linda? Bienvenida, ¿qué tal? Agradecida contigo, Sheila, damas, por haberme invitado en tu programa. De verdad, estoy sorprendida, feliz, y acá con la música que tengo y con ganas de bailar. Eso, con ganas de bailar, de disfrutar. Mira cuántos fanáticos se han venido, todo el mundo están compartiendo ya esta secuencia especial. ¡Arriba la mano, pues, caballero! Arriba, el más pícaro. Son solteros, dice, el más pícaro, ¿no? Saludos, chicos. Hay para escoger, Judy, mira, alto, chatito, rubio, ojos azules, gorditos. ¿Cuál prefieres, amiga? ¿Cuál es tu tipo? Ay, yo me enamoro muy rápido, soy una idiota. Entonces, ¿cuál quiere decir que puede ser? Con billetera llena, nada más. ¡Ay, ay, ay! Ya lo dijo, lo dijo Judy. La que tiene más grueso. ¿Cómo es eso? ¿La billetera? Por supuesto, Sheila. Ay, chicos, mejor nos inclinamos a la parte musical. Judy, reina, ¿de qué parte del Perú? De Juanco. Juanco, ¿cuánto tiempo ya en el medio de la música? Mira, vamos por un año ya acá, pero gracias a Dios por la acogida de la gente que al escuchar mi música me están llamando, me están felicitando y de verdad da gusto de seguir adelante. Claro que sí, amiga. ¿Y cuántas canciones podemos encontrar en esta producción maravillosa? Bueno, estamos con 10 cancioncitas. Canciones, ¿ah? Dedicadas de repente al amor, al desamor. Uy, sí, amiga Sheila. A todo lo que es decepciones, amor. Uno se enamora, llora, se emborracha, sufre. Melancólicamente te pones a veces con dos botellas ahí. ¡Ay, ay, ay! Con dos botellas y con las canciones de Judy Valdivia la hacemos linda, ¿no es así? Así es, Sheila. Muy bien, Judy. Y en esta oportunidad de repente también adelantando lo que se viene en el mes de octubre, en el mes de noviembre, vienen grandes presentaciones, ¿no es así? Sí, Sheila. Estamos justo para el 20 de octubre en una boda de plata que es de Ruth Morales y Marino Ramos, por allá por Surquillo. Y después estamos para el 14 también en un bautizo. ¡Ay, qué maravilla! Y para que la agenda siga así de recargada, ¿a qué número marcamos, por favor? 950-837-152 o también al 920-33-7535. Solo para contrato. ¡Ah, y todos decimos, si te gustó, apunta! ¡La placa! Judy Valdivia con nosotros en exclusiva. Vamos a disfrutar esta hermosa canción que el título escuche. Suavecito, amiga, suavecito, por favor. ¿Cómo hay? Debo ser una idiota, de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Vamos a disfrutar la canción que dice... La idiota. ¡Ay, ay, ay! Vamos a disfrutarlo, vamos a verlo, señores. Aquí es Sheila Damas y sus invitados. ¡Vamos, vamos, Judy Valdivia! ¿Qué es esto? Amigo, no, ni la marra. Este también es mi favorito. No creas en quien dice quererte. Si no... El amor. Pero ¿quién le entiende al corazón? Cuando se enamora. No hay distancias. Barreras. A veces no volvemos sordos, ciego. No entendemos nada. Así nos canta. ¡Judy! ¡Judy! ¡Judy Valdivia! La única apasionada guanuqueña. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Debo ser una falsa de llorar por tu querer. Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. ¡Esa es verdad! ¡Esa es verdad! Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así. No sé qué puedo hacer. Mis amigos me dicen olvide ese amor. ¡Judy! ¡Judy! Hasta mi madrecita, como llora al verme así. ¡Judy! Perdóname mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así. No sé qué voy a hacer. Si el amor es así. No sé qué voy a hacer. Te sufre. Te sufre. Te llora. ¿Qué dices, Jovín Algoz? ¡Judy! ¡Sin señor! ¡Bailalo! ¡Así! 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 Así. Y que triunfa el amor. ¡Pero que sea puro y verdadero! Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una salsa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvides de amor Hasta mi madrecita, cómo llora al verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer No te hagas tan tonto, yo le doy vergüenza No te hagas tan tonto, yo le doy vergüenza Mirate al espejo, ya estás acabado Mirate al espejo, estás bien chantado No te hagas tan tonto, yo le doy vergüenza No te hagas tan tonto, yo le doy vergüenza Mirate al espejo, ya estás acabado Mirate al espejo, estás bien chantado Mirate al espejo, estás bien chantado Ay, 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 así Y gente chévere De la empresa Buenaventura De Luchuchacua ¡Avivo yo! ¡Belavid! ¡Nos vamos a hacer de paso! ¡Así, así, así! ¡Siempre contigo! ¡Judy Valdivia! ¡Sapatea, mami! ¡Qué rico, amoroso! ¡Como al noche! ¡Vamos, Bilarlo González! ¡Al amigo de los amigos! ¡Que siempre! ¡Entra buenas y la malas! ¡Vamos, Cristo Pobre! ¡El único! ¡No, no hay más! ¡O te molestas, papi! Todos me dicen que soy un idiota ¿Será porque estoy loco? ¡Locamente enamorado de ti! Mi linda guanuquera ¡Así, así, así! ¡Vamos, Bambi! ¡Vuelta cita! 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 Ya no debemos emborracharnos No, no, cómo olvidarte No, no, no puedo olvidarte Gracias, Judy Valdivia, a capela, señores Solamente con el arma de Roddy Gamarra Ese toquecito, me encanta, mira Uy, cómo suena, Roddy Gusto también tenerlo acá, mi gran amigo, por favor Número de placa, número de contrato, Roddy Tú sabes que siempre te buscamos, por favor, aprovechamos en este momento El número es 9805-72568 Solo para contratos, no maltratos Tal seriedad, Roddy Un beso gigante para Wilmer, que hoy nos acompañó Y sigue por allá bailando, Wilmer Irmán Se quedó durante todo el programa Jody, número de placa, número de contrato nuevamente, por favor 950-837-152 O también al 920-337535 Solo para contratos Muy bien, me encanta tu repertorio Ah, la idiota, la borracha Qué más Ahí tenemos también cinco primicitas Ah, oye, quiere saber, infórmense ahorita Ingresen a las redes sociales Al canal de YouTube O de frente al número de placa, número de contrato de Judy ¡Valivia! ¡Valivia! ¡Gracias, preciosa! ¡Nos vamos! ¡Gracias, Perú! ¡Besos! A ver, chicos, todos los besitos ¡Besitos! ¡Besitos a todo el mundo! ¡Gracias! ¡Nos encontramos en la próxima edición! ¡Sheila, damas y sus invitados! ¡Gracias! ¡Nos vamos con esta canción! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no debemos emborracharlo Corazón borracho Dice la gente que para olvidarte Debo emborracharme Pero es mentira Dice la gente que para olvidarte Debo emborracharme Pero es mentira Ya hay tumbadas las cantinas Hasta faltaron cervezas Pero es imposible No puedo olvidarte Lo carta que estoy tomando Cañita que estoy bebiendo Pero es imposible No puedo olvidarte Pero es imposible No puedo olvidarte Corazón borracho Ya no debemos Emborracharnos Corazón borracho Encerrarme en otro brazo No, no, cómo olvidarte No, no, no puedo olvidarte Cómo olvidarte amor mío Es culpado cantina Te estoy tomando chaguito Tú eres el culpable Oscar Samaniego Tranquila, Yuri No acabes tu vida Refugiándote en otro brazo Refugiándote en las cantinas Mira que aquí estamos tus amigos En las buenas y malas Siempre contigo Salud, salud Dice la gente que para olvidarte Debo emborracharme Debo emborracharme Pero es mentira Dice la gente que para olvidarte Debo emborracharme Pero es mentira Ya hay tumbado las cantinas Hasta te faltaron cervezas Eres imposible No puedo olvidarte Son cartas que estoy tomando Pañita estoy bebiendo Pero es imposible No puedo olvidarte Pero es imposible No puedo olvidarte Corazón borracho Ya no debemos emborracharnos Corazón borracho Encerrame en otro brazo No, no, como olvidarte No, no, no puedo olvidarte No tiene caso Seguir tomando Con tantos celos Con tantas mentiras Él ya tiene otro cariño Mejor será olvidarte una vez No tiene caso Seguir tomando Con tantos celos Con tantas distezas Él ya tiene otro cariño Mejor será olvidarte una vez Ahora Vamos Elvis y Robinson Valdivia Un parcito más Toma Raúl Castillo Nos vamos a Cicuani Canchis, canchis Con la vida En el busco ¿Qué dirá? Pani Valdivia Así nomás Él ya, goza Eso, eso Para Mary y Raúl Y nos vamos a Custo Cicuani Siempre con los indestructibles Del escenario Milardo González Héctor Espinosa Reinaldo Calderón Esa es mi Pikachu Mi sueño mal partida Tu caos El amoroso Vamos Mi chelpa Lo vino Siempre con estudios De grabaciones Andinas Donde graban Solamente Los recomendados Buena Cristo Pobre Tú sabes Ya Así Toma tu chiquita Toma Paso lleno Paso lleno Por ellas Aunque mal Nos pague Las chelas Arriba Profajos Arriba Tu 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 Gracias por ver el video.